La calle se hará convento, cuando el rey de los cristianos asome en jabonería la tarde del jueves santo. Se harán retablo las torres, las estrechezas del barrio talladas con santa gubia del dolor y del quebranto. Porque el barrio más humilde, más artista y más gitano se hará santo presbiterio y crucero enamorado de su cruz de vida eterna, Santa Cruz de los Parados. Cada hogar y cada puerta se harán eternos sagrarios cuando surja su silueta, visitando cada patio con la bella Magdalena cogidita de su brazo. La calle se hará convento y el convento desertado se hará nostalgia infinita, camarín abandonado, sacristía sin aliento, hermandad sin sus hermanos. Quedará el convento solo con la ausencia en el retablo del vecino más antiguo, más humilde y más humano. La iglesia será la calle y el gentío irá soñando entre gritos de silencios y rezos encadenados. La calle se hará convento, entre muros lasalianos llegando a San Juan de Dios, el único alcalde santo, regidor y gobernante de su pueblo gaditano y en la calle la pelota. Echará su escapulario sobre un mar de tempestades, bendiciendo y ensalzando a esos que cada viernes acuden a visitarlo. Y volverán las miradas, y volverán los celebrantos, y volverá su misterio, y volverá a emocionarnos su perfil inconfundible, con su espalda y pelo largo. Y volverán las plegarias, y volverán los aplausos, y volverá a repetirse la tradición en sus manos al llegar a catedral. Elegante y soberano volverán a repetirse cada rito y cada acto con la hilera de recuerdos de nuestros antepasados. La calle se hará convento, de vidrieras y de claustros, de aceras reclinatorios en el túnel de Santiago. Candelaria y montañé se harán estación de paso, en todas las casapuertas cual viacrucis implorado, y allí estará el palillero, como púlpito sagrado, camarines, los balcones, tabernáculos, los palcos, y el viento querrá quedarse en su rostro ensangrentado para secar sus heridas con la brisa y con el manto de la noche más intensa y hermosa de todo el año. Por novena y calle ancha, San José estará esperando y otra vez en Plaza Mina el levante irá soplando, despeinando esa melena que lo hace tan humano. La calle se hará convento, para el rey de los gitanos, presente en los azulejos, repartidos por el barrio. Calle Tinte es otro altar, es otro altar dibujado con la escala y la medida de su cuerpo y de su paso, y el altar de San Francisco de Azaares, exhornado en las jarras cinceladas sobre troncos de naranjos. ¡Qué convento más enorme! Tiene Cristo en su regazo, tiene credencias y altares desde Nueva hasta su barrio y una pila bautismal que conserva el Atlántico para bañar a los hombres con el agua del cristiano. Cuando va de recogía y lo esperan los gitanos llegando a la cárcel vieja, campo del sur gaditano, porque de nuevo Jesús, el que camina descalzo, el que nos da su talón todos los viernes del año, el que no mira y te mira cuando tú lo estás buscando, el de las colas de fieles que dan la vuelta al retablo, el que frenó la epidemia, el que vieron caminando aquella noche de julio entre rezos coreados, el que nos quita las penas, el que nos llena de encanto, el que pudo calcinarse pero nunca fue quemado, en las continuas revueltas del Cádiz republicano, el que asomó bajo un pozo, un 18 de marzo, en el portal 22, de la calle del milagro gloriosa calle Botica del corazón de su barrio, ese que a todos nos colma de bendición y entusiasmo, volverá a estar presente en la estrechez de su barrio, con su zancada de gloria, con su callado de mando, con María Magdalena tras la sombra de sus pasos, porque de nuevo la calle se hará convento y sagrario para Jesús no sereno, la tarde del jueves santo.